No más por andar, andaba por las calles celuladas En mi camioneta vieja, casi noche detallada Que debiste una plebita, en aquel portal que estaba Le pasé dos o tres veces, con la música potente Me gustó tanto la plebe, que quise hablarle de frente Cuando la tuve cerquita, se me quitó lo valiente Que fue allá y que fue acá, que fue y que vino Y no más nada de mi plebita, porque no me animo Y ahí le va un pinche saludo al compa Iván y al compa Mene Y a la clave 7 de Pomona, a la M-Ciclet Y al pinche pollo que está aquí en frente ¡Ayú! 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 Que fue y que vino y no más nada de mi plebita ¡Ayú! Porque no me animo ¡Ayú! Y te vas de esto La mejor historia va y ha dicho que se es inspirando Vuelve Muna ¿Has representado? Lo creo... ... la mejor historia va ... La mejor historia va